Y mañana se trata en comisión la nueva ley de adopción que ya está por salir y va a lograr que 21.000 niños puedan ser adoptados. Así que por favor, ojalá que mañana salga en comisión la ley de adopción y se traslada a diputados. Esperemos, esperemos que mañana se pueda tratar y salga. Señores, ¡vamos a la pausa!